en Nahuatl, quiere decir gigante y dentro del complejo del aeropuerto internacional Felipe Ángeles se está construyendo un centro de investigación para los hallazgos paleontológicos. Usted sabe que se han encontrado miles de mamuts, incluso los trabajos se han retrasado precisamente por esto. Los primeros restos los encontraron en noviembre del 2019, poco después del inicio de que empezaron los trabajos y mi querida Cristal se dio una vuelta a ver a los mamuts. En Santa Lucía, además de la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, encontramos otras edificaciones. Este es el caso del Museo Paleontológico de Santa Lucía, Quina Metsin, donde se albergan decenas de miles de restos óseos que fueron localizados en esta zona desde 2019. Los primeros hallazgos paleontológicos se realizaron en noviembre del 2019, poco después del inicio de los trabajos. Los trabajos de construcción del AIFA iniciaron en octubre. Prácticamente pocas semanas después, cuando se iniciaron las excavaciones en el sitio que actualmente ocupa la terminal de combustibles, ahí tuvimos el primer hallazgo paleontológico. La Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricas y Artísticas, estipula que las obras que se realicen con recursos federales deberán contar con la participación del INAH para avalar el proyecto. En este caso, el ejército mexicano se acercó al INAH para contar con su colaboración y tener un equipo de arqueólogos para realizar hallazgos principalmente prehispánicos. Sin embargo, el equipo se llevó una sorpresa, el hallazgo de restos paleontológicos. E inmediatamente se empezó a atacar, a recuperar y a excavar y posteriormente de ahí siguieron avanzando los hallazgos paleontológicos al punto que hoy tenemos 507 hallazgos de este tipo y 1,047 animales registrados en todo el polígono del AIFA, sobre todo mamut. Mamut columbia es la especie específicamente. Tenemos camello americano, caballo americano, perezoso terrestre, gliptodonte, que es una especie de armadillo. El diseño como tal, bueno, el proyecto arquitectónico surgió del agrupamiento de ingenieros. Son arquitectos e ingenieros que actualmente trabajan en lo que es el Frente 12. Este está considerado pues temático a la época del Pleistoceno tardío, que fue donde se vivieron todas estas especies. Y la idea de que aquí todo convenjarse al centro es que tengan un área de circulación constante todo el tiempo. Las velarias para tener espacios al aire libre, también derivado de la contingencia que actualmente vivimos. Está pensado también para eso, para que haya espacios libres y pueda transitar la gente. El esqueleto que tenemos aquí atrás de nosotros es un esqueleto de mamut columbia que recuperamos aquí mismo. Estamos hablando de no más de 500 metros de distancia del museo. Se excavó, se registró adecuadamente, se llevó al taller de restauración que trabaja igual en el proyecto. Y ellos le dieron el tratamiento adecuado para que pudiera ser museable. Capitán, estamos en la sala 6 de este museo. El proceso de investigación en Santa Lucía. ¿Qué es lo que encontramos aquí debajo de nosotros? Debajo de nosotros tenemos una reproducción de tres excavaciones paleontológicas que se realizaron durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en tres diferentes puntos. Aquí en Santa Lucía se han identificado tres contextos paleontológicos diferentes. Uno con materiales dispersos que no guardan relación anatómica entre sí. Otro contexto es cuando hemos encontrado localizado, en conjunto con los especialistas, ejemplares en posición anatómica, donde de todos sus componentes están articulados. Y encontramos ejemplares prácticamente en posición de postración que tuvieron al momento de morir. Es todo un proceso de trabajo el que se realiza en campo. Es necesario liberar los materiales de los sedimentos que los contienen y estabilizarlos, que es una especie de darle primeros auxilios a las piezas. Debido a que estas piezas han permanecido bajo tierra alrededor de entre 35 mil hasta 10 mil años. Entonces, en el momento en que tienen contacto con la intemperie, se acelera un proceso de degradación que hay que detener. Se estima que en noviembre de 2021 concluirá la obra y así podrá ser abierto al público el Museo Paleontológico de Santa Lucía, Kina Medzin. Como miembro del Ejército Mexicano, nos sentimos sumamente orgullosos de colaborar para investigar el pasado de esta región y ponerlo a disposición de todos los mexicanos. El Corredor Cultural de la Base Aérea de Santa Lucía, que está anexa al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, además de los museos, se construyó una réplica de la vieja estación de ferrocarril de Santa Lucía, la cual cuenta con un tren histórico que implicó el rescate y transformación de tres vagones. No tiene idea qué padre está, de verdad, porque lucía en un espacio cultural, tiene biblioteca, tiene café internet, se puede usted ahí subir. O sea, usted puede entrar al Aeropuerto Felipe Ángeles por ese lado, por el lado de la base militar y puede acceder al tren, se puede tomar un cafecito ahí, tiene sus computadoras con acceso a internet. La verdad es que está padrísimo, pero padrísimo ese ferrocarril. El vagón Francisco I. Madero también, vea, ahí se puede usted sentar, echar su cafecín, está totalmente restaurado y tres vagones que le dieron servicio a la Secretaría de la Defensa Nacional. Uno de ellos fue vagón presidencial, que lo fabricaron en 1918. Es el Francisco I. Madero, se llama, tiene un peso de 76 toneladas y era un vagón ejecutivo que se empleó en el transporte de personal militar. El tren lo puede usted también rentar como sala de juntas. Pues bueno, la verdad es que está a gustísimo, si los niños quieren ir a hacer ahí al tren su tarea, está buenísimo.